Día del Juicio Acá estamos nuevamente ¿Quién es el santo o la santa de hoy? ¿Quién se disputa de esta referencia? Esta referencia, esta elección Homenaje también ¿A quién homenajeamos con esta columna? Teo, ¿nos querés mostrar quiénes son los dos? A ver, esta semana es San Esteban de Antioquía Y si no agarramos, si no nos pinta San Esteban de Antioquía A Esteban García Repatriado ¿Por qué de espaldas? Eso que te quería preguntar, ¿por qué te sacás fotos de espaldas? Claro, vos te sacás fotos de espaldas ¿Qué era esa foto de tu Instagram? Estaba luciendo esa campera que me encanta La gente que me abraza, esa campera ¿La seguís teniendo? Famosa Y pregunta, ¿por qué el copy de la foto era Sabrá tu novia que escuchamos Morrisey? A ver Es una canción Sí, pero bueno Es un código con la mujer Cosas inexplicables como el mundo de Tebo ¿Qué es inexplicable? Bueno, ¿qué pasa con el otro santo? Bueno, a Tebo ya lo conocemos El otro santo vivió en una época Donde la gente Había un debate muy fuerte Entre si Jesús era humano Y Dios Si era solo Dios Si era solo humano Sí Eso llevó muchos años de discusión Hasta que un día se juntaron todos los obispos Él era uno Y dijeron, bueno ¿Qué es? Elijamos Claro Al final quedó que Dios es las dos cosas Bien Es divino y es humano Bien Y a él Por defender esa posición Que al final fue la que ganó Igual él termina perdiendo Porque lo termina empujando a un río Y muere Por defender sus ideales Sí Me parece una posición noble la de él Me parece lo más lógico también Pero bueno Y compite con alguien que gritó Venganme a buscar Claro, no sé Sí Alguien que pidió repatriación Repatriación pero Llorando Sucedió Sucedió Alguien que hizo altas stories en un gazebo En Cancún Altas bailando a la noche Hice fotografía de espalda Yo lo elijo a Tevo como referente Lo elijo a Tevo siempre Siempre Voy con vos siempre Vamos con ese santo Entonces Esteban Esteban A ver ¿Reconocen la gente que está en esta foto Que nos va a mostrar patas? Esteban Proll Sí, Morgado Proll Sí Molinari Bien Pelufo Sí, ¿y la otra? Ah, y la otra era conocidísima Pero ya no ¿Y la otra quién es? Sol es el nombre ¿La apellida? Ah, y no ¿Mapuña? No, con M empieza Sol Sí Marangoni No, Sol Mantilla Ay, por la pinta no fue vaca Creo que nació, murió en Cablín TV Porque yo no recuerdo Volver a haberla visto más tarde Está bien, pero Que no esté más en la tele No significa que esté muerta Más o menos Televisivamente No, igual tenés razón Si no estás ahí en los medios No existís No existís Eh Hay dos Esteban ahí ¿Cuál es el otro? Morgadio y Prol Ah, claro Esteban ¿A quién vas a usar? No, voy a usar a Esteban Prol Bueno ¿Y Morgado no? No, pero Morgado es Claudio Morgado Ah, Claudio Morgado ¿Y Esteban Morgado? Esteban es otro Es otro Morgado No me cagués la columna Igual Claudio Morgado Igual Claudio Morgado al infierno Y Sol Mantilla Que no está más en la televisión Infiernísimo Puede ser También Es súper tendencioso Lo que vamos a ver Pero no lo quería dejar afuera Bueno Veámoslo Esteban Prol va a contar un chiste No, quería contarle a la gente Cómo se hace para elegir A las mujeres más tontas del mundo Upa Son machistas hoy los chistes Cómo se hace para elegir A las mujeres más tontas del mundo La verdad no tengo idea Cómo se hace Al azar Uy, me gana Hoy soy bueno siempre Es agradable estar presenciando esto ¿Me puedo declarar? Es que es ser día Hasta la enana feudal y Tinelli Dijeron que era demasiado Igual está bien que traigas esto Porque En esa época Sí Que no causaba Una sensación de estupor Estupor Lo causó En lo de Tinelli La elección Fue lo raro A mí no me resulta tan ofensivo Sinceramente Digo, en esa época Se contaba todo el tiempo Chistes así, ¿no? Sí, me parece medio tonto Por eso Lo que dijiste recién Elegir Vení con esto Sí, es un chiste Tonto también Bueno, sí No, no Sí Me mostré lo que dijo Diego Porque anacrónicamente Sí puede parecer indignante Sí Pero hasta en ese momento Fue indignante Fue como bueno Igual Marce no se indignó Se hace La nana feudal estaba muy indignada Y yo le creo a la nana feudal Así que lo voy a mandar al infierno Y lo pasa Vos traes este Y querés que lo mandemos al cielo Solo esto Vamos a analizar de él No, les dejo que puedan usar Algo de él que les guste Claro Montaña rusa O Cablín TV Digo, si eso les pesa más Que este chiste que hizo No, el chiste este mata todo Porque admito que es muy Sí Tendencioso No, bueno, pero lo dijo Lo dijo y habla de él Una persona así no cambia, ¿eh? No cambia Por lo jugado tampoco Me parece que se la re jugó Se la re jugó Esa es Voy a romper todos los límites Dijo Las pelotas sobre la mesa Puso y dijo esa barbaridad Sí, no sé Aún no te chocó tanto Es cierto que no es para crucificarlo Me resultó bueno Yo qué sé Bueno Banca entonces, Mili, el chiste De que todas las mujeres son tontas Lo mando al cielo Lo manda al cielo Ahí está Dale Yo al infierno Yo al infierno Yo al infierno Ay, yo al chica Ay, no me digan nada, chica Hoy dijo que se quería llevar Una chica estela No, pero ella vino y me dio No es que una buena Tranquila, ¿eh? Viene que se caminando Viene y me hace así ¿Cómo estamos? Sí, es una tonta esa, seguro Vino en la vacuna Segundo A ver, Tebo, si nos mostrás Esta cortina Esteban Villarreal No, no lo conozco Joder ¿Quién canta esto? Para empezar a cantar Un cantante mundialmente conocido El más ganador de los Grammys, por ejemplo ¿Qué? ¿Steven Algo? Juan Esteban Algo Esta voz Juanes Exactamente Juan Esteban Aristizal Vásquez Ah Juanes, que hoy hace pop, digamos Era así en ese momento Tenía una banda que se llamaba Equimosis Que es la palabra técnica Para decir moretón Ah Y tenía una banda de trash metal Hasta que después se dio cuenta Que la guitarra venía por otro lado Claro Pero Juanes creció Se cortó el pelo Abandonó el metal Y se convirtió en ladrón de coches ¿Cómo? Así como lo escuchás Lo va a contar él mismo Juan, Juan, que no sé qué Llegó la policía a la casa Llegó la policía Que mire que la policía Está afuera Está preguntando por usted Y yo, ¿qué? Que no sé, señor Tenemos reportado Que en esta casa Hay un carro robado Y yo digo Pero señor oficial Ese es mi carro O sea, yo estaba almorzando Comiendo con mi esposa Y acabamos de llegar Hace una hora más o menos Yo bajo otra vez Le muestro la aplicación Del teléfono al policía Y le digo Señor, mire Esta es mi aplicación del carro Y ese es mi carro Porque yo me vine con mi esposa En mi carro para acá Yo abro el carro Cuando miro para adentro Ahí al lado de Digamos, donde se prende el carro Veo como una servilleta Y veo como otras cosas Y yo digo Mierda, este no es mi carro De puta Yo me bajo ese carro Y digo Señor oficial Usted no puede creer Ese no es mi carro Muerto de la risa Y el policía me decía Oye, chico Porque él es cubano Oye, en 20 años Nunca me había pasado Algo así El dueño llega a mi casa Entonces el tipo dice Claro, es que yo dejé la llave Metida dentro del carro No Entonces cuando yo Llego al carro El carro se abre Arranca y se va Llego yo hasta donde estaba El restaurante donde estábamos Y veo mi carro parqueado ahí Exactamente el mismo carro Un Tesla Ahí estaba tal cual Dijo mucho carro Y en un momento Me... Yo lo voy a mandar al infierno Solo por decir carro Muchas veces No, pero quedó clara la historia Cómo fue Sí, sí, sí Se lleva el otro carro Me parece que... Qué difícil Tiene una buena anécdota Sí No contada de todo bien No está tan bien contada Yo ayer decía que me gustaría Contar bien anécdotas Creo que yo lo hubiera contado Como Juanes La anécdota esta Sí Es bueno el punto que tiene Me gusta Eso para mí hace que lo mande al infierno Porque tenía la anécdota La anécdota Con oro en las manos Pero aparte la de haber contado Mil veces Sí Seguro Cuando algún amigo le dijo Mirá No está bueno Como lo estás haciendo Claro Se la tenía que vender A algún buen contador de anécdotas Que la cuente como propia Ah, vendo anécdotas Vendo anécdotas Toma esta Ah, esa es buena Porque viste que ellos también Son como compositores de temas Que se los dan a otros Claro Tiene que hacer eso con las anécdotas Es buena historia Y la verdad que cuando la cuente Es una mierda La podés contar vos Tómate la vendo Mil ochocientos pesos Esa anécdota ¿Mil ochocientos? Para mí tiene ese valor Bueno, entonces al infierno Es una mierda La anécdota y todo Una buena anécdota Para vos vale mil ochocientos pesos En esta economía Mil ochocientos pesos Es precio vil Tenés razón Pero es lo que tengo Al infierno, amigo Vos Al infierno Juan Esteban Juan Esteban El Juan no cuenta O sea, el Juan y el María Como primer nombre no cuentan Está bien El nombre empieza a partir Del segundo nombre Hacé lo que quieras A ver quién viene ahora Este se llama Esteban Edul No, no ¿Chichilo a Viales se llama Esteban? No, pero no importa Ah No, patas Mostrános que En la pandemia No fue todo tan malo Oh, Mirol Esteban Mirol Hacía esta genialidad Y yo no me la perdí Me enteré ahora El póster de casa con Mirol Qué bueno el póster ese Me encanta ¿Son sus piernas? No, no Sí Yo creo que sí Es re Mirol esa gamba Sí, sí Mal depilada Bueno Trasnochador él, eh Arranca a las doce A las doce Pero es muy deportista también Pero les voy a mostrar otra cosa Hablamos de lo que quieras ¿Quién quiere hablar de algo con Mirol? Ah, que te propone eso Porque ni siquiera se dice Vamos a hablar de tal cosa Y pero el fanático de Mirol Quiere hablar con Mirol Vos porque no lo seguís Yo soy fanático de Mirol Pero nosotros los Mirolistas Sí Me gusta que en un momento tiraste el dato Y es deportista Y seguiste con otra cosa No, pero él lo va a contar No, porque él dijo Que es trasnochador Y yo bueno Es trasnochada Pero también se levanta temprano A hacer deporte Mostrármelo levantando pesas o algo ahora No, no No, no No, no Yo la tiré El que la agarró, la agarró ¿Y si la agarré? Como esto se torna medio chavacano Por momentos Y no por culpa mía Lo que vamos a ver es a Mirol Con Eugenia de Chicof Bien Como para limpiar un poco el ambiente Bien, doctor Perdón Condesa Eugenia Eugenia de Chicof Tiene que enseñar a todos A tomar Primeramente Mi querido Esteban Esa corbata está puesto 10 puntos Aleluya Pero Gracias El painuelo Me parece un poco estrafalado Lo resolvemos ya mismo Perfecto Por un momentito Tenía una galleta Falta la leche La ansiedad La ansiedad ¿Qué es eso? Modales, niñas Ay, perdí Falta la leche Falta el limón Suponemos que gasta todo, ¿no? No, no, no No supongo nada Y primeramente Se pregunta al caballero ¿Usted no toca nada? No, pero basta No, no No, no No, no No, no ¿No es cierto? ¿Cuántos tarrones de azúcar tomás? Ninguno Porque tomo elucorante Toma elucorante Muy bueno Lo que hizo Miró Todos, ¿no? Sí Sí Me quedé pensando ¿Qué necesario es una Chicofo hoy en día? Porque nadie ocupó ese lugar Una vez que ella lo dejó Sí, murió Y no hay alguien que hable de etiqueta en la televisión Lo que pasa es que Chicofo dejó la vara muy alta Por el acento Sí Que la hacía, no sé Como más de alta alcurnia Obvio Y después porque el nombre Ella tendría que haber entrenado a alguien Y no entrenó a nadie Sí Se lo llevó a la tumba Se lleva así Mal Así que al infierno de Chicof Al infierno de Chicof Y miró al cielo Miró al cielo Simpatiquísimo Fue espectacular lo que hizo A mí no me gusta la gente que toma edulcorante Así que no lo voy a poner No, no podés No podés Bueno Sé serio a la hora de opinar Respetá mi opinión Pero es cielo Es cielo Al cielo Vamos a ver la foto de un actor Ahora A ver si me dicen quién es Lamote Exactamente Esteban Lamote Viste que hay como una gama de habilidades inútiles Digamos Sí, en cualquier persona ¿Vos tenés alguna, por ejemplo? Que digas, bueno O sea, serés No sé Sé imitar a tal persona Y eso Sí A ver No, 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 no No Entendés lo que te hablo Mi tronada de dedos Es fantástico Mirá que lo que es Con todos los dedos Es hipnótico ¿Vos, Diego, tenés alguna? Este paso de baile Bueno, Lamote también tiene la suya En un boliche garpa Bien Lamote también tiene una Y quiero que la vean Y me digan La Lamote está pensando No, no Hago la panza del bien A ver A ver Vamos a bajar la panza Vamos a hacer una cosa Vamos a hacerla bien Lamote venga Vamos a hacerla bien Uy, se limita a un niño Vamos a bajar la panza del niño No lo quiere decir Pero bueno Un aplauso para estos talentos Estuvo bueno No me gustó verle un poco los pestejos Pero Él no estaba preparado No sabía que venía eso Simplemente levanta Y aparece un bigotín Diciendo hola Estoy acá Me hizo más de bigotín Al infierno Me gustó mucho la danza No, no podés La danza fue buena No puedo Ustedes Si pueden salir del bigote Es un pelo de pito Nada más Yo no voy a jugar ningún bigote Así que Para mi cielo Es ondulación A ver Acercate A ver No, no, no No hace falta Ah, pero es zarpado No sé por qué Me da cosas Porque nadie Cuando va moviendo la panza Va subiendo los pelos Porque él se afeitó Me parece Y ahí lo sube Bueno Cielo, ustedes Dale, cielo Qué duro Al cielo ¿El último? El último Ustedes que lo reclamaban tanto Edul A Esteban Edul Exactamente Acá lo vamos a ver Es un anterio Olé Era sabido Igual ya De cuadro Que era hincha Claro Lo que les voy a mostrar ¿Sos edulero? Porque es independiente ¿Te cae mejor? No, por lo general Ni lo registro ¿Y él sabe que no lo registrás? No, él no me registra Y no registra No, no se registran los dos Nadie registra nada acá Sí, vos lo registrás Por algo lo traes acá No, no, lo tengo Lo tengo No te hagas el aire No, no, la verdad No me importa Edul Me cae bien Pero no lo consumo Ahí está Ahí está Ese es el resumen De las peleas con Pagani Aparte a él también Lo resignificó mucho eso Como que era medio Sí, obvio Ahí Era uno más Y de repente con Pagani Lo levantó Claro Lo inventó Mi preferida De las peleas con Pagani Es esta del 2017 Que es en el marco De cuando Empieza el VAR A ver la jugada Que le están Marcando en la cabina Y él es el que decide No deciden por él Una verdadera porquería Está en cierre Según vos, Horacio Que Arte lo tiene que dirigir nunca más Porque se equivoca Se equivoca Cuando sucede el acto Y se equivoca cuando vuelve a ver Solo un tramposo Solo un tramposo puede estar en contra No, 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 no Te lo voy a decir en serio Porque vos sos un re pelado Yo no soy tramposo Te la poró No, no, no 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 No, no No me acusas de tramposo No me acusas de tramposo O sea, tu vieja No, no, no No, no No, no Repita que te paro Ahí le disculpa, Esteban Por favor Perdón, Horacio No, perdón Gracias, Lucho Por traer esta batería de insultos Pero conventa con esteña ¿Qué significa? No soy tramposo de la poronga ¿Querés que me fije en la RAE? Cielo para Edul Porque lo saca bien Bien Y le pide perdón después Hace su trabajo Hace su laburo Sí, sí Y después se le ríe en la cara No, estuvo perfecto Y después Él automáticamente baja Y dice perdón Ya está Ah, perdón Aquí está hecho, me voy Y Pagani Bueno, también muy bien Por hacer eso, la verdad Todos bien Cielo Para Estudio A los dos Al cielo Y esto lo coronás Con un tema musical Les voy a contar Una linda historia A principios de los noventa Vienen desde Perú Dos personas Y fundan El grupo Caricia Sí Con K Con K Con K, exactamente Bueno Después de muchos años de éxito Estas dos personas Se separan Se van porque se pelean con el manager A uno de ellos A los dos en realidad El manager Los balea Porque no le gustó que se vayan Uno era Carlos Chávez Que era el cantante Que después El manager Se dice Que lo termina matando Uff Incluso termina Condenado Y la otra persona Era el rey del timbal Que se llamaba Esteban Memín Pozu Sí Que es la persona Que funda Caracol Con Carlos Chávez Y nos dejan Esta versión Que vamos a escuchar De Vuelve pronto María ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!